Su padre es el violinista Zeta Vigniu Paleta. Su madre era la maestra en arte Bárbara Patiorek Paleta y es hermana de Dominica Paleta quien también es actriz. Fue esposa del también actor Plutarco Aza. El director de CEA Eugenio Cobo la llevó a audicionar para la que se convertiría en una de las telenovelas más memorables en América Latina. Carrusel. Interpretando a una niña, María Joaquina Villaseñor, malvada, egoísta, racista y cruel, de la cual se enamora un niño negro, Cirilo, quien era demasiado inocente y le tomaban el pelo. Tres años después, obtuvo su primer protagónico en la telenovela El abuelo y yo, al lado de el ahora famoso Gael García Bernal, en la que dio vida a la agradable Alejandra, Ludvika estuvo alejada de las pantallas, ya que se fue a Europa a estudiar y volvió a México en 1995 recibiendo un papel coestelar juvenil, en la telenovela María la del Barrio, producción de Angel Inesma donde compartió créditos, junto a la cantante Thalía y los actores Fernando Colunga, y Taty Cantoral y Osvaldo Benavides. Después le siguió la telenovela Huracán en el año de 1997 a 1998, donde trabajó con Angélica Rivera y Eduardo Palomo. Por esas mismas fechas, la actriz conoció en un bar a Plutarco Aza, de quien se enamoró, se casó y tuvo un hijo que nació un 11 de noviembre y al que llamaron Nicolás. Cuando el pequeño cumplió un año de edad, Ludvika decidió que ya había cumplido un razonable periodo de estar alejada de las pantallas y por ello aceptó la invitación de Emilio Larrosa para protagonizar la telenovela Juvenil Amigas y Rivales en el 2001, junto a Michelle Biez, Angélica Vale y Adamari López. En 2003 coprotagoniza Niña amada mía de Angel Inesma, alado de Karim Lozano, Sergio Goiri y Mayrin Villanueva. Un año más tarde participa en Mujer de Madera como la coprotagonista. Junto a Ana Patricia Rojo y Gabriel Soto. Protagoniza en 2006 la telenovela Duelo de Pasiones. Producción de Juan Osorio. Junto a Pablo Montero, Sergio Goidi, Fabiola Campomanes y Erika Buenfil. En 2007 protagoniza Palabra de Mujer de José Alberto Castro. Junto a Edith González, Yadira Carrillo y Lidia Avila. En comienzos del 2009 estuvo en el videoclip Aquí estoy yo, de Luis Fonsi con David Bisbal. Alex Sintek y Noel Sairis. En 2009 protagoniza a los exitosos Pérez. Nuevamente producción de José Alberto Castro donde esta vez trabaja con Jaime Camil. Marco Méndez y los primeros actores Rogelio Guerra y Verónica Castro. En 2010 participa en las obras de teatro. Con gran éxito. No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y un dios salvaje. Un año después tiene una participación especial en la telenovela Abismo de Pasión. Junto a Alejandro Camacho, Sabine Musier, César Évora y Blanca Guerra. En 2013 se casa en segundas nupcias con Emiliano Salinas Ocheli. Hijo del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari en la lujosa hacienda Tequic de Regil en. El poblado de Timucuy, Yucatán, en la que fue considerada por muchos como la boda del año de la sociedad mexicana. En 2016 protagoniza la nueva telenovela de Telemundo La querida del centauro. Junto a Humberto Zurita y Michelle Brown.